Tal ya como hoy, hace un año después de demasiados avisos, Máxima Lloral, administrador concursal de la Unión Deportiva Salamanca, anunció la liquidación del club. El principio de algo triste para los seleccionarios de la Unión Deportiva Salamanca y al fútbol español en general. Hoy podemos decir que tristemente y desgraciadamente la Unión Deportiva Salamanca ha desaparecido como tal. El 9 de febrero de 1923 nació la Unión Deportiva Salamanca bajo el nombre de Unión Deportiva Española. Federico Anaya fue su primer presidente y fundador y aquí en el Novelti, lugar que tenemos a nuestra espalda, típico de la Plaza Mayor, comenzó todo. Comenzaron los 90 años de historia de la Unión Deportiva Salamanca. En el campo salmantino, con la esquina y el balón, un necrito juega el fútbol, con deseos e ilusión. En esta zona de la estación de autobuses se ubicaba el antiguo estadio de la Unión Deportiva Salamanca, conocido como el Calvario. Allí el equipo salmantino jugó del 23 a 1970. Posteriormente el ayuntamiento compró este espacio por 9 millones de antiguas pesetas para dar lugar a la estación de autobuses que tenemos en la actualidad. En abril del año 1970, la Unión Deportiva Salamanca escenaría el Elmántico, estadio que utilizaría hasta su desaparición el 19 de mayo del 2013. Con el partido de la última jornada de esa temporada, 2-2 frente al Tenerife con María Hernández en el banquillo. El equipo de esa temporada, la última de su historia, terminó en octava posición. La boutique de la Unión Deportiva Salamanca ha sido otro de los centros neórgicos donde la afición se ha dado cita. Hasta hace muy pocas fechas, la afición y los seguidores del equipo han podido rescatar viejos uniformes, viejas camisetas, vieja equipación de su equipo de siempre. No podía faltar en este recuerdo a la Unión Deportiva Salamanca, la plaza mayor de la capital, lugar donde se han celebrado los acechos a primera y a segunda división, pero por desgracia también el lugar donde los aficionados rindieron también un último homenaje a la Unión Deportiva Salamanca por su desaparición. ¡A la unión! ¡A la unión! Un año después, el Estadio del Mántico presenta un estado de abandono, de dejadez, una pena para un campo que ha vivido muchos éxitos de la Unión Deportiva Salamanca. La última vez que la afición pudo pisar este estadio fue en junio del 2013, donde se pudo despedir in situ del estadio que le dio tantas alegrías y a la vez tantas penas. ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión grita Salamanca! ¡A la unión grita la afición! ¡Bumando aquí el equipo! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión!